Si a las 6 y 45 de la tarde nos despachan a amenaza animal, al llegar al lugar y se observa un zaino, conocido también como chancho de monte, animal silvestre, no es común en la zona, y el mismo presenta amenaza a un restaurante, donde en el momento había bastantes personas, un muchacho salió afectado, se captura y se es entregado a personal del SINAC, es recibido y 20 minutos después recibimos una segunda llamada, donde hay un segundo animal, era otro chancho de monte, el mismo se captura, igual se entrega a personal del SINAC sano y salvo. Esta fue la atención que tuvo el cuerpo de bomberos de Pérez Celedón el pasado sábado 28 de septiembre, cuando un zaino ingresa a un negocio comercial ubicado en Sagrada Familia en el Cantón. El animal fue capturado y entregado al SINAC, posteriormente se dio la atención de otro zaino que también se entregó a las autoridades de ambiente. Este tipo de animales no son comunes apreciarlos cerca de negocios y en el Cantón tampoco, de acuerdo con bomberos atienden normalmente por animales como serpientes o perezosos. Nosotros en este caso utilizamos un equipo de protección completo, ya que presenta gran amenaza, ellos se tornan agresivos en el momento, se controlan y se meten en jaulas, se logran tapar para ser entregados. Bueno, José Daniel, no sé si es muy común que ustedes atiendan este tipo de llamados. Y es común en otras zonas, pero especialmente en Pérez, ver y lograr observar lo que son dos animales de ese tipo, no es muy común. ¿Aquí no se han atendido en los últimos días, verdad? No, no es normal ver ese tipo de animales silvestres en la zona. Bueno, normalmente acá, ¿qué tipo de animales más se atienden? Tenemos lo que es perezosos, ¿verdad? Perezosos, tenemos lo que son serpientes, sí, claro, y lo que son los puercoespinos. ¿Son los tres animales que se atienden? Sí, es muy común que se logren observar por la naturaleza, la biodiversidad que tenemos. ¿Y este tipo de animales comúnmente los atienden en emergencias en qué espacios, digamos, en hogares o en negocios también? Sí, es porque presentan alguna amenaza, verdad, a la persona que llama o al interesado. Es porque en la topografía donde vivimos, donde estamos, de la naturaleza, llegan y algo les llama la atención e ingresan a la vivienda. Y ahí es donde entramos nosotros, verdad, y rescatamos. Eso requiere entonces que ustedes estén totalmente preparados, porque, de lo que usted decía, pueden ser agredidos por este tipo de animales. Claro, tenemos que tener los conocimientos de cómo lo tratamos, equipos de protección personal completo y reubicarlos o ser entregados a personal del SINAC, ya que ellos toman algunas medidas importantes y los logran ubicar. El biólogo del Instituto Nacional de Aprendizaje, Carlos Pérez, hace referencia a este tipo de animales. En Costa Rica tenemos dos especies de cerdos salvajes. Estamos hablando del zaino y el chancho de monte. Ambos son fundamentales en el funcionamiento de los bosques primarios, especialmente, dado que ellos son uno de los principales dispersores de semilla a través de sus heces. Tienen una relación directa con los monos. Los monos van comiendo arriba, van tirando semillas y frutos. Los monos van abajo comiendo. Y detrás de ellos también andan los jaguares y pumas, pues obviamente cazándolos. Su principal enemigo, por decirlo así, son los grandes felinos. También está la parte humana, donde hay una destrucción de hábitat y también la cacería ilegal que se ejerce sobre ellos. Por eso está en la lista de CITES como una de las especies vulnerables en nuestro país. ¿Por qué vemos este comportamiento agresivo? Normalmente ellos son agresivos. Cuando perciben una amenaza, normalmente manifiestan primero la respuesta por medio de unas glándulas que tienen en la zona dorsal cerca de la cola. Exprimen un olor muy fuerte y característico. Y después viene la amenaza por medio de unos chasquidos muy fuertes que hacen con sus dientes, el cual es un aviso de que viene un eventual ataque. Se han hecho observaciones de manadas de hasta 50 individuos, todos haciendo esos mismos sonidos y ese olor característico cuando ellos perciben una amenaza. Y precisamente lo que estamos viendo en el video es parte de eso que hacen ellos. E indica que no es común apreciar a los hainos en zonas tan pobladas como ocurrió en el cantón. Ahora, habría que ver claramente por qué es que están en zonas urbanas. Algo los motivó a llegar ahí. Y por supuesto sí, se actuó de manera adecuada por medio del bomberos, el cual hace un rescate muy bueno con respecto al animal ahí que se observa. Da la impresión que es un saíno, me parece que tiene una bandita blanca, la cual no tiene los chanchos de monte. Y estos sí son más como que tienden a acercarse más a las zonas urbanas. Así que definitivamente lo visto en la pizzería es algo totalmente anómalo, es algo que no ocurre frecuentemente, pero que pues estamos viendo en estos últimos años cómo la vida silvestre se ha ido acercando mucho más a las zonas urbanas y eso nos da un nuevo desafío de cómo podemos o cómo debemos enfrentar estas situaciones. Con respecto a este tema, buscamos la posición del Área de Conservación La Amistad Pacífico y nos indicaron que como el rescate fue hecho por una institución, no se iban a referir al caso, pero se confirma la resección de los especímenes silvestres por parte del Cuerpo de Bomberos.